A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te alabamos, Señor, Tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Quiria, 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 Él le hizo. Oremos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz. No soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, ¿Pero estáis locos, israelitas? ¿Con qué sin discutir la causa ni apurar los hechos condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo, Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo, Envejecido en años y en crímenes, Ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, Condenando inocentes y absolviendo culpables, Contra el mandato del Señor, No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, Dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió, Debajo de una acacia. Respondió Daniel, Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina Y te va a partir por medio. Lo apartó, Mandó traer al otro y le dijo, Hijo de Canaán y no de Judá, La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas Y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿Bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina. Replicó Daniel, Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio Y así acabará con vosotros. Entonces, Toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios Que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos A quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio Por su propia confesión. Según la ley de Moisés, Les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo Y los ajusticiaron. Aquel día, Se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo, Porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo, Porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, Nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, Y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo, Porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, Por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo, Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo, Porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, Enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, Y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo, Porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia, Me acompañan, Todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, Por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo, Porque tú vas conmigo. Tu palabra me da vida, Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, En ella esperaré. No quiero la muerte del malvado, Dice el Señor, Sino que cambie de conducta, Y viva. Tu palabra me da vida, Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, Se presentó de nuevo en el templo, Y todo el pueblo acudía a él, Y sentándose, Les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, Y colocándola en medio, Le dijeron, Maestro, Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, Inclinándose, Escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, Se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, Que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, Siguió escribiendo. Ellos, Al oírlo, Se fueron escabullendo uno a uno, Empezando por los más viejos. Y quedó Jesús solo, Con la mujer, Que seguía ahí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante. No peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos acusaciones de adulterio. En el Antiguo Testamento, La así llamada, La casta Susana, Y en el Nuevo Testamento, Esta adúltera, Sorprendida en flagrante adulterio. Una sí había cometido adulterio, La del Nuevo Testamento, La otra era una falsa acusación. Y en ambos casos son ancianos, Personas que gozan de un cierto reconocimiento público, Los que las acusan. Y eso le da más fuerza a la acusación, Porque viene de personas, No vamos a decir respetables, Pero sí respetadas, Sobre todo en el primer caso, No son respetables, Porque son mentirosos y engañadores. Y posiblemente también sucede lo mismo en la segunda parte. Estamos hablando de una virtud, La virtud de la castidad, Que es una virtud muy grata a Dios, Y muy necesaria para agradar a Dios, Pero que es muy poco apreciada en general por los hombres, Por los hombres, Y no me refiero aquí a los hombres en el sentido de, Los hombres por oposición a las mujeres, Y no los seres humanos en general. Digamos que es una virtud muy apreciada por Dios, Y muy despreciada por los hombres en general, Que somos muy adictos al placer sexual, Y a veces lo usamos de modo inmoderado y desordenado. Son muchísimos los pecados contra la castidad que se cometen, Y que se han cometido desde el comienzo de la humanidad. Hasta el punto que ya lo hemos repasado otras veces, Pero es bueno recordarlo, Que decía Jacinta, la vidente de Fátima, Que en palabras de la Virgen, La mayor parte de las personas que se condenan, Que van al infierno, Lo hacen por pecados contra el sexto mandamiento. Una virtud poco apreciada por los hombres, Pero muy grata, muy querida, Muy importante a los ojos de Dios. Vamos a pedirle nosotros al Señor, Esta virtud de la castidad, Cada cual de acuerdo con el Estado, El casado como casado, El soltero como soltero, El sacerdote como sacerdote, Y cada uno de acuerdo con sus circunstancias. Dice el libro Camino, Que la santa pureza es una virtud de almas, De hombres, de seres humanos, Que saben lo que vale su alma. Es decir, que aprecian la salvación eterna, Que aprecian el cielo, Y por eso procuran en esto, Como en tantas otras cosas, Cumplir también la ley del Señor. Una virtud apreciada por Dios, Pero despreciada en tantas ocasiones por los hombres. Pero también aquí hay una contradicción, Hay muchas personas que no la viven, Pero que cuando otras personas, Por ejemplo, en este caso, La casta Susana, También en nuestro tiempo, A veces no la vivimos, Algunos sacerdotes, El mundo se escandaliza, Y los ataca de modo especial. Y tienen una doble moral, Muchas veces se transige con toda clase de pecados, De costumbres licenciosas, Pero algunas veces se persigue a algunos con un celo, Con un furor inusitado. Como se persigue, por ejemplo, Pues esos pecados de abusos por parte de los sacerdotes, Que son gravísimos, sí, Pero que muchas veces son como el escándalo farisaico. También era cierta la acusación contra la adúltera del Nuevo Testamento. Pero el Señor nos da un ejemplo de misericordia, Y también nos da una lección para nuestra vida. Antes de sacar el dedo para acusar a los demás, Tenemos que hacer un examen de conciencia, En todas las virtudes, Y concretamente en esta. Dicen algunos comentaristas, Que cuando nuestro Señor se agachó, Para escribir en el suelo, Estaba escribiendo una acusación. Y eso lo deducen del verbo griego que utiliza San Juan, Porque no dice simplemente grafein, Que sería escribía, Sino que dice cata grafein, Que significa acusar. Es el verbo propio para escribir una acusación, Por ejemplo, en un tribunal, O en un juzgado. Y algunos padres dicen que lo que estaba escribiendo Cristo, En el suelo, Eran precisamente los pecados de aquellas personas, Que estaban queriendo apedrear a la mujer adúltera. Y por eso, A medida que van viendo lo que escribe, Pues se fueron alejando, Empezando por los más viejos. Los más viejos, Tenemos más pecados acumulados, Obviamente que los más jóvenes, Porque hemos tenido más tiempo para equivocarnos, Para cometer errores, Para ofender a Dios, Y también más tiempo para arrepentirnos, Que es lo importante, Porque también a nosotros nos vale la misericordia de Dios. Y se fueron alejando entonces, Porque no tenemos que acusar a los demás, Sino que acusarnos a nosotros mismos. Y cuando nos acusamos a nosotros mismos, Y no nos excusamos falsamente de nuestros pecados, Entonces podemos acogernos a la misericordia de Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios nos lo desprecia. Y ese es el corazón de la mujer adúltera, Verdaderamente adúltera, Pero también verdaderamente arrepentida. Mujer, ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. El Señor perdona. Y ahí hay una expresión de la contrisión, Del arrepentimiento sincero de esta mujer. El Señor le perdona porque está contrita, Porque está arrepentida. Pero le hace esa observación. Anda y en adelante no peques más. Abramos nuestro espíritu a la luz de Dios. Hagamos un examen serio, profundo, sencillo de nuestra alma. Si hay que acusar a alguien, Acusémonos a nosotros mismos. Y busquemos ese perdón y esa misericordia de Dios. Un corazón contrito y humillado, Señor, Tú no lo desprecias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Una espiga dorada por el sol, El racino que corta el viñador, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un morino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un bolino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racino que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Orada hermanos para que este sacrificio Mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concede Señor a quienes vamos a celebrar Los santos misterios Ofrecerte como fruto de nuestra penitencia La alegre pureza de nuestras almas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado así al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque quisiste que a nosotros pecadores Nuestras privaciones voluntarias Nos libraran del orgullo Nos sirvieran de acción de gracias Y nos hicieran imitadores de tu bondad Al entregarlas para alimento de los pobres Por eso con todos los ángeles Te glorificamos a una voz Y proclamamos tu alabanza ¡Oh, santo, 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 santo ¡H sono, santo, 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 santo! es el Hijo de David Él es el Santo es el Hijo de María es el Dios de Israel es el Hijo de David Hosanae Hosana Hosanae Hosanae Hosana Hosanae Hosana Hosanae Hosanae Hosana Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y y Gracias por ver el video. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Vamos! 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 Este es el misterio de la fe. Señor, Cristo se entregó por nosotros, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, a sus Obispos Auxiliares, Elkin y Mauricio, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado, cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mujer, ninguno te ha condenado, ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. En adelante, no peques más. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno estrechamente a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Gracias. 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 Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oración a la Santísima Virgen para pedir el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme su fe. Tú, salvación del pueblo, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos diga. Él ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gracias. 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 Dios. Los invitamos. los invitamos. milenarios cintos de salvación. Iván Cor Nerva Coryleting. ¡Mira la acción que le STEVEIL! ¡Mira la acción que le幫 dangos bien! mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti Señor lo torno, todo es tuyo, dispón de ello conforme a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Oración ante Cristo crucificado. La tradición de la iglesia recomienda rezar esta oración de rodillas. Mírame oh mi amado y buen Jesús, postrado en tu presencia, te ruego con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte mientras que yo, con el mayor afecto y compasión que soy capaz, voy considerando y contemplando tus cinco llagas. Teniendo presente lo que de ti, oh buen Jesús, dijo el profeta David, han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Acto de fe. Señor mío Jesucristo, creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos. Acto de adoración. Oh Jesús mío, te adoro presente dentro de mí, y me uno a María Santísima, a los ángeles y a los santos para adorarte como te mereces. Acto de acción de gracias. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma. Virgen Santísima, ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, dad por mí gracias a Dios. Himno adoro te devote. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame, a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Oración a la Virgen Santísima. Oh María, Virgen y Madre Santísima, he recibido a tu Hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas, criándolo y alimentándolo con tu pecho, y lo abrazaste amorosamente entre tus brazos. Al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo, con amor y con humildad te lo presento y te lo ofrezco para que lo abraces, lo ames con todo tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en el culto supremo de adoración por tu honor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo. Te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte desde ahora con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final, para que pueda alabarlo contigo por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Custodio y Padre de Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico, me alcances, que preservado de toda impureza, sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén.